¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys, en el cual hablamos de algunas noticias, damos algo de contexto y buscamos más que nada combatir la desinformación que está por ahí, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de una nota que estuve compartiendo precisamente en el Discord, pero como ya saben, dando más contexto de qué se trata, es precisamente acerca de qué Apple tendrá que confrontar una demanda, ¿no? Porque resulta que cuando les compras películas o shows, pues no se los estás comprando, ¿no? Entonces, básicamente, un juez federal menciona que es creíble que los consumidores no sepan que para el acceso a sus contenidos puede ser revocado. Y en los comentarios en Discord, saludos a Román Rangel, que estaba ahí dejando los comentarios, nos mencionaba que, oye, pero pues es que, pues se me hace como que es sentido común que sepas que cuando compras una versión digital, no compras una versión digital, sino el permiso para usarlo, y pues no es como que tú vas a tener esa copia siempre para ti, ¿no? Entonces, yo le discutía de que la cuestión es, si ya tenemos esa educación en la cual sabemos que no estamos comprando por un objeto virtual, digital, sino que a final de cuentas estamos adquiriendo la licencia y el derecho de uso para este mismo, ya sea música, libros, etcétera, durante el tiempo que este sea, esté disponible, pues la verdad es que como se vendió o como se anuncian este tipo de productos, pues está un tanto separado de la realidad o de esa realidad, ya que te dicen que es prácticamente tuyo. Ya ahorita ya son más cuidadosos con el lenguaje, pero sobre esto mismo, pues podemos hablar en distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, en este momento, en este caso, tengo aquí una copia que yo compré en su momento de First Reform, excelente película, a mí me encantó, y ahí dice que tiene precisamente el Blu-ray, ay, déjenme quito para que lo enfoque, Blu-ray más la versión digital, y sí, si vemos precisamente en los créditos, acá me dice que, ah, mira, tienes una copia digital, entonces tú te comprabas fabulosamente tu Blu-ray y después de esto, este, pues adentro viene precisamente con su código para que te metas una página y vas a poder acceder a la película, aunque, pues si tienes el objeto físico, pues no importa, ¿no? Vas a poder acceder en cualquier lugar. Suena muy bonito, entonces, pues vamos a ver qué onda con esto, ¿por qué? Pues porque tiene parte, es parte del conglomerado de Ultraviolet, como se llamó esta propuesta, en el cual distintos estudios te ofrecían esa opción. Tú comprabas la película, tenías el código, lo redimías, y al momento de canjearlo, mejor dicho, no, redimir, al momento de canjearlo, pues ya ibas a tener el acceso, ah, me voy a conectar aquí con mi Apple TV, con Voodoo, con Google Play, con la aplicación que yo quiera de video, y automáticamente todo iba a estar sincronizado para que yo la pudiera ver sin tener que ir por el arcaico objeto físico, ¿no? Y la película iba a ser para ti siempre. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Bueno, en realidad ya la hice previamente, y aquí es, yo entraba a la página que me hice, Movie Redeem, pongo el código, que es exactamente el que me apareció aquí, y ahí, bueno, cambié mi correo, ¿no? Para que no lo tengan ustedes, aunque es muy público, ¿no? Y me dice, ah, una sorpresa, fíjense, 2018, el 21 del 8 en Voodoo, que es el servicio de streaming en Estados Unidos, alguien ya canjeó este código, ah, qué caray, el 21 de agosto. Y sin embargo, esta película yo la compré el 4 de diciembre del 2018. Aquí está, tal cual, en mis pedidos, resultados. Híjole, mano, pues alguien ahí estuvo jineteándose, o hay un mal manejo de administración sobre este respecto. Entonces, pues ahí de entrada ya tuvimos un enorme fail sobre el canje de películas, porque antes que yo la comprara, alguien más yo la había canjeado. Podría ponerme a pelear y decir, no, pero aquí está el comprobante y todo eso. La tengo en físico. Y honestamente, en físico se ve mucho mejor que en streaming. Aparte de que un factor, Voodoo no está disponible en México. Yo llegué a rentar y a comprar películas en ese servicio. Y cuando salió de México, Voodoo es un servicio de renta, precisamente que era manejado por Walmart en ese momento. Y, pues básicamente, para los países en los cuales ya no iba a estar entre ellos México, dijeron, ¿sabes qué? Pues este, chido, ya no vamos a estar en el mercado. ¿Pero qué crees? Tus películas que tenías acá ahora van a estar disponibles en Cinepolis Click. Claro, entro a Cinepolis Click y, pues, no hay nada de mis rentas o películas, pero, pues, ya, ¿para qué? O sea, las tenía yo en físico. Pero bueno, entonces, no se suponía que, como me lo anunciaron, era que yo iba a poder acceder siempre a este tipo de material. Pero bueno, efectivamente, es como tuvimos la propuesta. Aquí estamos viendo en la página de Universal, todas mis DVDs, por ejemplo, de Edgar Wright, son de este estudio, y te dicen, no, es una nueva manera en la que podrás coleccionar y acceder a tus películas y shows de TV en la nube. Podrás verlas en cualquier lugar en tus dispositivos favoritos. Ahí está la tele, la compu, la tableta, el celular, ¿no? Digital HD con ultra... Los... Los videos digitales en HD con ultravioleta te permitirán verlo en cualquier lado. Es algo que el sacar tu cuenta es gratuita. Podrás descargar y ver tus películas, ¿no? Velo en cualquier lugar. Tu cuenta es gratuita. Y siguen insistiendo con esto, ¿no? Para que descargues la película. No, pues muy bonito. ¿Qué pasó después? Pues aquí tenemos en el blog de Voodoo. ¿Qué creen? Que Ultraviolet ya no está disponible, pero tus películas están aquí para que se queden, ¿no? No te preocupes. Nosotros en Voodoo, pues, seguiremos presentándotelas. Y si no usas Voodoo, perdón, si no usas Ultraviolet, pues tenemos cuestiones en el catálogo. Datos, datos, datos. Pero a final de cuentas, nada de esto sirve. ¿Por qué? Porque en México no tenemos acceso a este servicio. Y en Cinepolis Click no se puede redimir. Si alguien lo ha logrado hacer, por favor, mándeme la corrección y con mucho gusto hacemos el adendum para decir que yo estaba completamente equivocado y que resultó que sí había esa opción. Pero bueno, sobre eso y ya para pasar a la parte final, este va a ser un programa breve porque en 15 minutos empezamos a grabar el episodio del Open Mic con invitados. Y les voy a dejar unas tres lecturas de interés. Uno es precisamente un artículo de opinión de The Guardian en el cual habla acerca de que si eres propietario de tu contenido. Es una nota ya un poco vieja, pero desde aquí se estaban viendo los problemas. Es algo del 2012 y habla precisamente sobre cuestiones que a nosotros no son relevantes en este programa, que son las películas, donde están Music and Films. Y efectivamente te estás rentando el contenido, que es el punto principal y que ahora ya es como de un conocimiento más común. Pero ojo, así no te lo están vendiendo. Esa es una de las lecturas que les voy a estar dejando. Otra que ya es un poquito más reciente, ya estamos llegando hacia estos años. Es precisamente del 2018. Es un texto muy bueno de Car Queen en el cual nos habla de las películas y juegos que han estado desapareciendo. ¿Qué tan segura es tu colección digital? Precisamente en referencia a los casos en los cuales desde libros en Amazon hasta películas y otras obras. Pues simple y sencillamente que tú habías adquirido y aquí mencioné el caso concretamente del Dr. Seuss, que pues sí, tú lo habías adquirido y te estaban diciendo de que aquí está, es tuyo, etcétera. Y tenía este aviso. Once a video is crucial. Digámoslo en español, porque me dijo el gatito de allá abajo. Una vez que te compraste el video, este permanecerá siempre en tu biblioteca digital. Así te lo anunciaban, así te lo vendían y así no ocurrió. Entonces, pues bueno, es nada más como para hacer otro de los casos porque sobre esta misma tenemos una revisión porque efectivamente y tenemos ya hasta una lista de quienes han sido las personas que más han sido transgresores sobre estas reglas. Este ya es más reciente, este ya es del año pasado, este concretamente de Android Autority se enfoca desde luego en cuestiones desde aplicaciones, pero también menciona casos, ¿no? En los cuales ocurrió precisamente eso. Y ya tenemos un cambio, ¿no? Ya en los términos de usuario de Amazon te garantiza una licencia limitada, no transferible, no exclusiva, no sublicenciataria que se aplica durante un periodo de visualización para acceder y ver el contenido digital de acuerdo a nuestras reglas de uso personal, no comercial y privado, ¿no? Y también agrega una cuestión, ¿no? Si hiciste una... Si la compra digital... Si el contenido de la compra digital ya no está disponible para posteriores descargas o streaming, pues ya no vas a poder tener acceso a esa licencia por la que pagaste. Entonces el derecho que tuviste para ver ese contenido pues ya no va a estar. Y aquí tenemos algunos de los casos más radicales, ¿no? Entonces tenemos cuestiones de juegos que puedes comprar en Steam. Yo solamente me esperaba para comprar ahí ya más baratos los juegos. Nos mencionan cuestiones de la tienda de Epic Games. Habla más casos de juegos. Y bueno, básicamente redondea un poco más pero con esta situación acerca de esas cuestiones. Entonces, la pregunta concretamente a este programa es ¿de quién es en realidad... ¿Eres en realidad dueño de una versión digital de un contenido que adquieres? Y la respuesta nuevamente ya la hemos mencionado pero nuevamente cabe la pena... ¿Vale la pena, perdón, que lo mencionemos de nuevo? Es que no. Estás pagando por un derecho de uso y de reproducción durante un tiempo limitado mientras esté disponible en el servicio. Si te lo anuncian o te lo venden de otra manera lo más probable es que te estén mintiendo. Ya vimos incluso casos aquí concretamente. Aquí lo vimos. Y miren, es más, para que vean que no me los estoy choreando. Ya vieron los comprobantes de eso. Les voy a compartir mi código. Igual alguien lo puede redimir. A ver, aquí nada más que se enfoque. Enfócate cámara. Enfócate cámara. Bueno, ahí le hacen acercamiento. Y ese código es exactamente el mismo que están viendo ustedes en la otra pantalla. Y resultó que pues no. Que ya alguien lo había canjeado. Antes de que yo adquiriera precisamente la versión en físico. Pero bueno. Entonces, pues bueno, son bonitas las promesas que se están dando en este sentido. Pero al final de cuentas pues tenemos unos huecos no necesariamente legales sino unos huecos que precisamente sería mejor que se especificaran de manera más clara cuando uno hace adquisición de este tipo de productos en los cuales te dicen pues sabes que tienes acceso a una renta para que lo veas. No es lo más conveniente porque suena más bonito que yo te diga que tu película está en todos los formatos y en todos los lugares para que la veas. Aunque sabemos que eso no va a pasar. Pero bueno. Con eso terminamos. Si tienen alguna duda, comentario, mentada, queja, sugerencia desde luego ya saben que se los agradecemos. Les agradecemos a todos los que nos apoyan en Twitch con las suscripciones. Desde luego también agradecemos a todos los que nos apoyan en Patreon y aquí verán sus nombres a continuación. Sin ellos no sería posible este programa y sin ustedes que ven que a veces no sé si lo vean dejen un comentario para saber que existen si no dejaré de grabarlos o pensaré que es un un solo hiloquio que me estoy aventando nada más. Bueno, gracias. Nos vemos al rato que grabe otro programa que va a salir antes que esté al público. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.